hemos estado visitando la comunidad de la pista este es un asentamiento de origen informal donde antiguamente había un aeropuerto aquí en la ciudad de maica alrededor de 12 mil o 13 mil personas tienen su vivienda en condiciones muy precarias en este asentamiento conversamos con ellos especialmente sobre sus necesidades de agua potable es necesario instalar tanques es necesario llevar carro tanques para que estas familias no tengan que comprar el agua potable que a veces ni siquiera tienen recursos para eso y también miramos las necesidades de vivienda realmente la situación es muy muy precaria miles de personas en esta situación el gobierno del cambio trabaja con los que más lo necesitan es importante en la emergencia de la guajira también conversar y tener en cuenta esta comunidad donde una buena parte de las familias son de origen migrante colombia potencia de la vida